Bienvenidos chicos una vez más al canal de Callisu, soy Casolabla y el día de hoy vamos a hablar como dice acá arriba en el título Sobre las armas etéreas, no se que tanto sepan ustedes sobre las armas etéreas Sobre todo a los nuevos, este video es más que todo para las nuevas personas para que no vayan a ser estafadas O si compran estas armas pues sepan de que se trata Anteriormente las armas etéreas eran un tipo de arma dentro del juego Las cuales se podían usar pero tenían un número limitado de usos ¿A qué me refiero con esto? Pues conforme se vayan usando se iban rompiendo Y si le quedaban cero usos pues el arma desaparecía, por eso se llamaba arma etérea ¿Qué hacían aquellas personas en aquel tiempo para evitar que el arma se rompiera? Pues acudía a un herrero, había unas pócimas que eran para recargar el arma Y el herrero magueaba este arma para recuperarle la resistencia Yo tengo algunas armas etéreas aquí guardadas chicos Aquí las tengo, por aquí las tenía ¿Dónde están mis armas etéreas? Ah, las guardé en el pavo, las guardé en la mulagua Las tenía aquí guardaditas Mira aquí tengo un montón de armas etéreas Tengo espadas, tengo dagas No sé si tengo dagas No tengo espadas, tengo hachas Tengo martillos, tengo unas palas Y tengo un bastón ¿Ok? ¿Para qué se usaban estas armas si se rompían? Pues algunas eran bastante buenas ¿Vale chicos? Y estamos hablando de una época que era la 1.29 En la cual pues no había muchos equipos Digo, mucho tipo de armamento o de sets Y estaban este tipo de armas Las cuales pues en su momento eran muy poderosas Pero conforme fue pasando el tiempo Se fueron dejando de usar, dejando de usar Porque era muy molesto estar reforjando el arma cada cierto tiempo Y hasta que llegó una actualización que Ankama dijo Estas armas ya no se van a poder obtener Anteriormente se obtenían por tropeo Te las soltaba algún enemigo de forma al azar ¿Vale? Ni siquiera estaba en la lista de tropeo los enemigos Esto los podía soltar cualquier enemigo Con un porcentaje de drop muy muy bajo ¿Vale? Era prácticamente pues algo que te salía así de suerte ¿Ok? Habían armas muy muy poderosas que daban sabiduría Algunas daban sabiduría y las personas las utilizaban Para ir a leviar ¿Vale? Daban mucha sabiduría Daban alrededor de 60 o 70 sabiduría O 80 no me acuerdo pero las usaban mucho por el tema de la sabiduría ¿No? Algunos las usaban para combatir porque como les ven Tampoco es que tengan daños tan feos Mira por ejemplo esta ¿No? Esta es una espada que por 5 pega pega 15-33 Para nivel 59 O sea esto pega bastante para el nivel que hay Para el cual está orientado Y hay armas que eran para niveles muy altos Por ejemplo esta Esto es un martillo Que a ver tiene 51-67 usos ¿Vale? Y pega de 16 con... ¿Qué 16? De 14 a 26 daño aire ¿Vale? No tiene muchas estadísticas pero pegaba bastante fuerte ¿No? Para el nivel que tenía ¿Qué pasa? Estas armas pues todavía existen Todavía hay remanentes de personas que A lo mejor tenían 1 o 2 años sin jugar Y todavía tienen estas armas en su banco ¿Vale? Porque ya no se pueden obtener Y si te pones a jugar con ellas Pues no hay forma en que las puedas reparar ¿Por qué? Porque esa funcionalidad Ya no está en... En las funcionalidades de los artesanos En las opciones del artesano Si yo lo veo aquí Solamente me aparece la opción de forjar Anteriormente cuando yo le daba click A por ejemplo encima del yunque Me aparecían dos opciones Forjar y reparar ¿Vale? Eso ya no existe Y eso ya es contenido Contenido obsoleto Abandonado por Ankama Por lo tanto aún existen las armas ¿Vale? Porque estas armas aún las tiene la gente En sus bancos Pero con el tiempo van a ir desapareciendo ¿Ok? Existió una época En la cual las personas las compraban Súper súper baratas Las compraban que si hay 10 por 2000 40 por... O sea 10 10 armas de estas Por 2000 camas O las compraban Súper baratas Porque no servían para nada La gente pensaba que no servían para nada Y ya les voy a explicar por qué Por ejemplo Vamos a ir a dagas Y vamos a ir buscando armas etéreas ¿No? Dagas etéreas Las dagas etéreas como ven Aparecen en color azulillo ¿Vale? Vamos a comprar esta ¿Vale? Está bastante barata Está en color azulillo el nombre Y por eso sabemos que es una arma etérea Aparte dentro de sus características de arma etérea Pues tiene una característica que se llama resistencia Vamos a buscar otra a ver si encuentro A ver a ver si encuentro Bajamos Bajamos Ya saben la que tenga Aquí hay dos Pero estas están súper caras No sé cómo pueden vender Mientras Están viniendo A un precio Desquiciante ¿Por qué? Pues mira Incluso se podía magear Esta está mageada A 8 8 No esta No esta Estoy tonto ¿Dónde está? La dagalomeración Estas dagas eran súper súper usadas chicos No sé por qué Pero eran súper usadas Por ejemplo Esta dagalomeración 25 que cae No vale la pena chicos No vale la pena poder comprarla ¿Por qué? Pues Estas Armas las utilizaban Para venderlas a los NPC ¿Vale? Vamos a ir A un NPC Por ejemplo En una taberna Y tú te vas a un NPC La compras Todas estas armas que tengo aquí Las he comprado a 2.000 3.000 Canas Súper económicas chicos Están en los mercadillos Y las compré súper económicas Y esto se puede vender aquí Si yo le doy aquí Esta me vale 900 camas Aquí perdí Porque esta la compré A 1.500 camas Aquí estoy perdiendo Por lo tanto pues Las vendo ¿Qué otra utilidad Le utilizan estas armas Hoy día? Las utilizan como mis movientes Para armas Por ejemplo Yo tengo Unas dagas As ¿Ven? Estos cuchillos cortasetas Mejor dicho Yo no sé por qué Llamas Bueno Estos cuchillos cortasetas Y las tengo con una apariencia De una arma etérea Que se llama La arma etérea Se llama Daga de Braedos ¿Vale? Me pareció una apariencia Súper chula Y le puse un mismo bionte En aquel etos Y esto fue hace bastante tiempo ¿Vale? Y lo mismo ocurre Con estas armas etéreas ¿No? Que ya no sirven para nada Porque ni para combatir Sirven porque en algún momento Se van a romper ¿No? Y no hay forma de repararlas Entonces hoy día O la utilizan para revenderlas A los NPCs Que te pueden dar Una buena cantidad de camas Por ejemplo Bueno Este te da 900 camas Este bastón Lo compré a Creo que fue a 3000 Lo puedo revender aquí A 4000 camas No es tan normal Es un bastón bastante feo Así que creo que este sí Lo voy a vender Están estas palas ¿Ven? Estas palas también Las compré súper económicas Como a 2000 creo yo Le estoy ganando 1000 Le estoy ganando 1000 A cada objeto ¿Vale? Este está nivel 18 Esta la compré a 1500 Le estoy ganando 300 camas O sea Le estoy ganando una miseria Esta la compré a Creo que fue a 8000 Y le estoy ganando un poquitico más Porque esta es de la Que tiene mayor nivel Creo que esta la voy a revender Porque la verdad La apariencia es bastante fea Y dudo que Que alguien le pueda dar uso Esta vale 4600 Creo que la compré a 3000 Y así es como la gente A veces De los que saben De esto Les hace uso A estas armas Las compras súper baratas Incluso dicen Pues compro No se cuanta Compro armas etéreas A un caca cada una ¿Vale? Y compran Que se yo 30 Imagínense Si compran 30 Las venden aquí Pues le están saliendo Le están sacando Casi el triple Entonces pues eso Hay gente que utiliza Esas armas Para eso Hay otra persona Que las sigue utilizando Para No se Darles una apariencia chula La verdad Estas armas Están bastante feas Incluso yo creo Creo que también Tengo unas aquí Guardadas en el mercasaco Además creo que Las voy a terminar Guardando Chicos Estas Que compré En el mercasaco Porque la verdad Sé que en algún futuro Pueden suceder dos cosas O las quitan del todo Del juego Vamos a ver si tengo alguna Por aquí Creo que Me suena que en algún momento Guardé alguna aquí Pero también me suena De que no No estoy seguro Era una espada Creo yo Espada A ver No, no las tengo Creo que las habría vendido No sé Pero voy a guardar Estas armas de tira Chicos Porque sé que en algún momento Las podré vender Bastante caras Porque la gente Las va a querer Para apariencia ¿No? Porque van a ser Objetos que ya no se consiguen ¿No? Y esto va a ser Una inversión No sé De aquí a Tres años No sé Es que ni siquiera La inversión Hay unas armas Que tienen una apariencia Muy muy bonita Esta no Esta la voy a vender Esta Pues tiene una apariencia También bastante chula Es decir Si me pongo esta arma Vamos a poner aquí Si me pongo un arma De estas Hay algunas Que tienen apariencias Muy muy chulas ¿Ok? Vamos a ver Las palas Esta es una pala Y si le doy Y si le doy Mostrar objeto Pues se va a ver ¿No? Al equipármelo Me voy a equipar Por ejemplo Esta pala Para acá abajo Para poder verla Ok Nos ponemos aquí Dije no Ajá Nos ponemos aquí Y le damos al bote Mostrar arma O blandir arma No sé cuál es Desenvainar arma Será Ey ey Que me acabo de poner esto Aquí está Equipar Vale Hombre no está mal Esta es la pala No está nada mal El tamaño de esa pala Está bastante grande Si la comparo con otras palas Pues Son bastante pequeños Por acá abajo Tengo una pala Una pala bastante fea Esta pala ¿Ven? Esta pala es muy fea Pero hombre Si la comparo con la pala Eteria Está muy chula La pala entera ¿Ven? Tiene como unos colores Amarillitos Muy bonitos Vamos a ponernos La otra pala Esta otra pala Hombre mira Esta pala es grandísima Mira el tamaño de esta pala Está muy chula Vamos a poner nuestra espada Por ejemplo Esta espada es bastante feita Pero resalta bastante Porque es color verdecito ¿No? A ver esta que es de hielo Eh Esta también es bastante fea Yo creo que si fueran grandísimas Molarían un montón Esta también es bastante fea Creo que la espada La voy a terminar vendiendo Porque son horribles A ver esta hacha Y el tamaño de esta chita Esta chita da mucha risa Es muy chiquita A ver esta otra Esta ni siquiera Se parece a la Eteria Miren el spray de la Eteria Y miren lo que es Vaya por Dios Tengo Tengo más armas Eterias Aquí guardé otras Las palas están Super chulas Si algún día me voy a poner una pala Creo que lo voy a poner Una de esas apariencias Agarro Me compro un mismo bionte Y le pongo una de esas apariencias Mira Acá tengo un martillo Aquí tengo otra hacha Aquí tengo otro martillo Y una taga Vamos a ver como son Estas armas Que tengo aquí A ver si son iguales Si son diferentes Ok Vengo por acá Acercamos nuevamente Ponemos el emote Desembainar arma Y vamos a mirar Vamos a ponernos Estas hachas Diferentes Tienen nombres diferentes Pero son el mismo Son el mismo spray Exactamente Creo que estas hachas Las voy a destruir Porque son horribles Chicos La apariencia es horrible A ver estas dagas Hombre estas dagas Molan un montón Ven Son como blanquitas Son como traslúcidas Esas si mola A ver esta Este martillo Vaya por Dios El martillote Este martillo Mola muchísimo Mira el tamaño Que tiene Está muy chulo Este martillo A ver este otro Ala ala Mira este Es como un color rojo Rojo sangre Y poco más Ya no tengo más armas No tengo más armas Eteria chicos Ahí tengo mis dagas Vale Las dagas Las cortasetas Donde están las cortasetas Donde están las cortasetas Aquí están las cortasetas Que la verdad Me gustaron muchísimo Cuando se las puse Cuando les puse esa apariencia Me gustaron muchísimo Y como ya les mostré En el video De curiosidad De mis movientes También les pueden poner Estas apariencias De martillos O de Armas de encarnación También se las pueden poner Ok Vale chicos Creo que eso es todo Este martillo Esta espada No me la puedo poner Vale chicos Creo que voy a dejar el video Por aquí Espero que les haya gustado No se dejen engañar Por Objetos etéreos Alguien les diga Hombre Te compras esta arma Y puedes hacer No se Puedes matar A los enemigos De un solo golpe No se dejen engañar Chicos Estas son las armas Eterias O mejor dicho Lo que eran Las armas Eterias Algunas personas Creo que también Las utilizaban Para 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 sacar runas Vamos a romper una Para ver si se podía utilizar Para romper runas Vale Algunas Como les digo Las vendían aquí Y les sacaba El doble de camas Algunas Personas Pues venían Al Pac-Man Y dicen Dicen Que sacaban Un montón de runas Yo no se si es verdad Vamos a meter una Al Pac-Man A ver si es verdad Romper objeto Vamos a romper Una de esas hachas Que son horribles La verdad Me parecieron Super horribles A ver La que de más Estadísticas Esta Vale Vamos a romper esto No la puedo Ni siquiera focalizar Romper Y no Apenas me da el 50% De runas Anteriormente Si se podían Romper Pero Ya no La verdad Muy muy poquitas runas Y prácticamente Ni vale la pena Vale chicos Voy a dejar el video Por aquí Ya saben Voy a No Ahorita no Voy a guardar Estas armeterias Son otro recuerdo Saben que a veces Me gusta Guardar recuerdos Posiblemente Use O las palas O los martillos Si en algún momento Sacan un martillo De agilidad Super guapo Posiblemente Le ponga Esta apariencia De martillo Eterio Que la verdad Me gusta bastante Las dagas O bueno Están ahí Esta Esta hacha La voy a La voy a revender Esta hacha La voy a dejar Porque es Muy chistosa Es muy pequeñita La hacha Esta espada La voy a romper O a revender Pero esta Si me la guardo Están muy muy chulas Estas apariencias Vale chicos Ahora si Voy a dejar el video Por aquí Espero que les haya Servido de algo No se dejen engañar O estafar Por estas armadeterias Eso fue lo que fue En algún momento Fueron armas Super buenas Las cuales Existieron En la versión 1.29 Se podían tropear En ese entonces Y eran armas Super buenas Que utilizaba Todo el mundo Hoy día No sirven Pero para nada Simplemente para darle Una apariencia chula A tu A tu arma Con el mismo guionte Pero nada más Ahora si chicos Me despido Los dejo Con este videazo Espero que les haya servido De algo Denle like Suscríbanse Denle a la campanuela Y nos vemos En la próxima ocasión Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!